La Hora Sonidera y la Organización Amistad Sonidera Te invitan a un Super Bailazo Sonidero Sábado 4 de Octubre en el Millennium Hall En la 23 y Calle N Ante Escaza del Sol Te presenta con toneladas de sabor El Jefe de Jefes Sonido Estéreo Universal Además la presentación de la calidad de la música de Mario La Máquina del Sabor Sonido Latin Brother Y como invitado llega desde Ismoina, Agua Con lo mejor de la música grabada El Mimoso del Sabor Sonido Disco Móvil Cáser Sábado 4 de Octubre Puertas abren a las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana Entrada 10 dólares Pasa la voz Todo mundo a bailar sabroso La Hora Sonidera y la Organización Amistad Sonidera Te invitan a un Super Bailazo Sonidero Sábado 4 de Octubre en el Millennium Hall En la 23 y Calle N Ante Escaza del Sol Te presenta con toneladas de sabor El Jefe de Jefes Sonido Estéreo Universal Además la presentación de la calidad de la música de Mario La Máquina del Sabor Sonido Latin Brother Y como invitado llega desde Ismoina, Agua Con lo mejor de la música grabada El Mimoso del Sabor Sonido Disco Móvil Cáser Sábado 4 de Octubre Puertas abren a las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana Entrada 10 dólares Pasa la voz Todo mundo a bailar sabroso Sonido Latin Brother Sonido de la Máquina del Sabor 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 Sonido de la Máquina del Sabor